Federico, después de pasar la noche en el hospital, recibe el alta aunque los informes médicos no son muy optimistas. Siguen las amenazas de los militares y Quintero le pide a Silvia que se aparte del caso. Ella se niega rotunda. Los padres de Gonzalo acceden a ayudar a Carlos y Sebas ya no tiene que seguir con la huelga de hambre. Román, terriblemente arrepentido, pide disculpas a Lola y ésta las acepta. Elena descubre a Malena en el supermercado y se la lleva de allí de malas maneras. Preocupación en los Gómez por lo que pueda suponer. Sofía accede a que Isidro continúe la investigación a través de Alicia. Federico toma la decisión de hacer público que Chimo es su hijo. Benigna y Manolita sospechan de personas diferentes al ser denunciadas por competencia desleal. Tras denunciar a Velarde, Quintero recibe una oferta de los militares. Federico cuenta la verdad sobre Chimo a Elena cuando éste vuelve de Alicante, dispuesto a confrontar a su verdadero padre. Isidro tiene un plan para acorralar a Crespo, pero tiene que saltarse la ley. Manolita pide a Elena una tregua por el amor que todos tienen a Malena. Crespo se preocupa por la salud de Federico cuando Elena vuelve a insinuársele. Impotente por la situación con Chimo, Federico hace lo correcto con los Gómez. Peñalara previene a Benigna y Manolita sobre una nueva amenaza. Carlos decide renunciar a su libertad para hacer pagar al verdadero criminal. Victoria rompe su sociedad con Alicia. Silvia acepta la proposición de Quintero de ser algo más que su pareja. Lola y Marcelino presencian con horror la cercanía entre Malena y Crespo. Sofía salva in extremis a Isidro de ser sorprendido por Crespo. Chimo solo responde a la llamada de Elena y el encuentro termina en tragedia. Alegría de Benigna ante la noticia de que Quintero y Silvia formarán una familia. Manolita brinda su apoyo a Gala, angustiada por el destino de Carlos. Crespo recibe una llamada de Soria que ya está fuera de la cárcel. Aparece el cadáver de Chimo en el despacho de Federico con una nota de suicidio. Sofía sonsaca a Alicia y confirma sus sospechas sobre Crespo. Manolita se plantea la oferta a una gran cadena de supermercados. Malena se entera de la muerte de Chimo por un desliz de los Gómez. Impacto en los que vedo por la terrible confesión que Chimo dejó por escrito. La causa contra Velarde es desestimada por lo civil. Carlos tendrá que enfrentarse al juicio militar en dos días. Quintero le cuenta a todo el mundo que va a ser padre. Los que vedo deciden ocultarle a Malena la causa de la muerte de Chimo. Rosa aparece para pedir explicaciones a Federico por la muerte de su hijo. Felipe Soria exige a Crespo que le devuelva el dinero que tiene en banca Crespo. Rafa descubre que Felipe Soria estuvo en Madrid los días en los que Esther fue asesinada. Benigna está preocupada ante la posible venta de supermercados a Nabria Ayet. Marisa sorprende a Pelayo presentándose sin avisar en Madrid. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social J. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social J.